Hola, ¿qué tal? Buen día. Muchas gracias por activar, por haberme invitado para estar acá. Yo le voy a agregar un par de preguntas más que en realidad lo que las preguntas ciertas pretenden ser de alguna manera tener algún tipo de enfoque dentro de la presentación. En realidad no es que uno pretende contestarlas, digamos, con estos breves minutos que voy a estar. Pero bueno, un poco es volver tal vez un poco más sencillo de lo que planteaba Verónica. Y son estas preguntas, digamos, en realidad, bueno, ¿qué es el transporte? Porque también es, nosotros vemos, por ejemplo, en esto estábamos viendo un enfoque tal vez un poco más urbano. Y el transporte es una cosa bastante más compleja. Entonces, bueno, Verónica, ¿cómo nos posicionamos? ¿Qué es lo que vamos a analizar? También es una pregunta importante porque después vamos a ver que cada cosa tiene como su herramienta específica. ¿Por qué debería ser subsidiado? Bueno, algo ya dijo ella. ¿Con qué montos? Porque también le interesa, digamos, los fondos siempre son finitos, digamos. De hecho, bueno, toda la economía es, por definición, la administración de los casos. Creo que en este caso no escapa a esa generalidad. ¿Y cómo debería ser asignado el subsidio? También esos, vamos a ver un poco la historia de todo esto. Pero, en principio, si vamos por la primera pregunta, el transporte es un sistema. Entonces, nosotros por ahí nos vamos a enfocar en el colectivo o en algún componente particular. Pero, en realidad, el sistema tiene estas tres patas. Y cada una tiene su conformación específica y se podría llegar a subsidiar o no cada uno de estos componentes. Tenemos la infraestructura, tenemos todas las vías, que sería la infraestructura, las vías específicas en el caso de todo el carril, pero también están las calles, los centros de transbordo, por ejemplo, lo que serían los... Para cambiar también con un tema, porque también el transporte es un corte de cargas. Entonces, tenemos... Hay centros de transporte, y todas esas partes. Todos esos forman parte de la infraestructura que se necesita para prestar este servicio. Después están los vehículos, obviamente. Lo que ya estuvimos viendo de alguna manera. También, cuando hablamos de vehículos, tenemos que ver que tenemos de todo. Acá tenemos desde la lancha hasta el avión. O sea, que estamos hablando de un marco finérico muy, muy amplio. Más allá que después vamos a ver que el subsidio se focaliza, tal vez, en algunos sectores de esto. Pero, bueno, el área de transporte es un área muy amplia. Y después están los normativos y los elementos de control, que en general no van a tener un subsidio específico, pero en general son un resorte exclusivo de la autoridad de aplicación o de los organismos de control. O sea, que acá también el Estado juega, porque es el que tiene que, de alguna manera, poner las reglas y se las cumplir. Entonces, vamos a ver que en todos los estamentos esto está presente, subsidiándonos o diciendo de qué manera se tienen que prestar los servicios o proveer la infraestructura. ¿Qué utilidades nos da el transporte? Una utilidad económica, es decir, nos provee acceso. También lo del acceso a determinados lugares nos causa, digamos, a través de esa accesibilidad efectos económicos, digamos, los costos de transporte son muy importantes y pueden servir tanto como para poner en producción o como para sacar de producción determinadas economías regionales. No es un caso, digamos, no es un factor irrelevante el transporte. De hecho, si lo vemos desde el punto de vista macroeconómico, es más o menos el 6% de transporte y comunicación debe ser el producto de uso interno, o sea que es un jugador importante. Digamos que uno de cada siete o ocho pesos pasa por este sector. Desde el punto de vista social, obviamente, integrar, hacer los viajes, proveer accesibilidad a los trabajos, todo este tipo de cosas muy importantes. También está el tema de la integración territorial. Es decir, el transporte provee toda una serie de servicios y facilidades de comunicaciones que interesa a través de integrar todo el territorio nacional y dar fomento a algunas economías regionales. O sea que es un jugador importante en todo. Pero también, bueno, ¿cuáles son los problemas que causa? El consumo de recursos. El espacio público es limitado. Estábamos hablando, cuando arrancaba Verónica, del tema urbano. En el caso urbano es el caso típico en el que el espacio público tiene su punto más alto, digamos, es más caro, es menos disponible. Entonces eso es un problema que genera el sistema de transporte. Y otro consumo de recursos muy importante es el recurso energético. Más o menos en nuestra matriz, y en eso en la matriz energética argentina, y en eso no escapa, algunos otros países también, casi un tercio, nosotros tenemos un 28% de los recursos energéticos están destinados al sector transporte. Es decir, que más o menos uno de cada tres unidades de energía que se gastan van a crecer. Y con un agravante, digamos, en este caso, porque el sector transporte en general utiliza casi todos combustibles no renovables. Y porque no tenemos posibilidades actualmente, casi todos son derivados de fósiles. Entonces ese es un problema básico y que en general esto es la regla en todo el mundo. Más o menos están todos los países muy distintos, como Uruguay tienen un porcentaje parecido, digamos, cercano al 30% de como que es una regla con el problema siempre de que son no renovables y generan los recursos que se utilizan para proveer servicios de transporte. Otro problema que se da también, que acá sí interesa mucho desde el punto de vista del que vamos a ver nosotros, es que es un gran generador de externalidad. Es decir, la externalidad lo que pasa, nosotros vamos a tener siempre, cuando analizamos el sistema de transporte, vamos a tener un costo, que es un costo a precios de mercado, que es lo que pagan las empresas, pero al Estado tiene otra, tiene una conformación diferente y vamos a hablar de costos sociales. Es decir, la diferencia en general suele estar en estas cosas, entre el costo del mercado y el costo social, vamos a tener todas las referencias que pueden ser subcilios o impuestos, en este caso subcilios a los que nos interesa, y también tenemos estas otras cosas que son las externalidades, es decir, que son efectos que provoca el sistema de transporte que no tienen ninguna contraprestación en los libros de las empresas. Y entre esto pueden ser la congestión, los accidentes y la contaminación, entre otros, digamos. En general piense que son bastante complejos, muy difíciles de tratar, sobre todo en las zonas urbanas, el tema de la congestión. Hoy empezamos bastante más tarde del régimen y es la regla general, porque todo el mundo tiene problemas para llegar, pero precisamente por los problemas que causa la congestión. Creo que salvo nuestros invitados extranjeros que están acá cerca, después nosotros no podemos escapar de ese problema, con mayores o menores grados, digamos, según el BID y según las características, pero bueno, siempre está. Ahora vamos a poder focalizar, bueno, ¿qué demandas tenemos nosotros? Dijimos que era muy complejo y en principio lo que hicimos en este orden, la de carga, digamos. La de carga tenemos una cuestión logística que está dada por la distribución urbana, la distribución urbana también lo que sería la logística inversa y lo que más impacta dentro del transporte de carga, y de cuenta la parte interurbana internacional, en ese orden de creación. Y si tenemos en cuenta también que un consumo energético, estos son los principales componentes. El transporte de carga es el principal componedor de recursos energéticos. Después le siguen los pasajeros y dentro de los pasajeros están los automóviles particulares. Estamos hablando de 500.000 unidades de transporte, seguimos más o menos por ahí, tenemos a Silvia que acá no nos va a dejar mentir con ese número, pero bueno, más o menos 500.000, 600.000 vehículos que están operando. Y en el otro caso, los pasajeros, estamos hablando de transporte de energía general, no estamos hablando de transporte público, los que lo hacen en vehículos particulares, estamos hablando de 10 millones de vehículos a lo largo de todo el año con el siguiente que tiene conductas muy diferentes, modalidades de uso diferentes, hay algunos que hacen los típicos de la maestra, que sale el SAO, el dominio. Hay mucha variedad y es difícil identificar, pero bueno, es el segundo consumidor este. Después están los servicios, que es acá, lo que está nombrado acá, son los servicios de pasajeros urbanos, que después vamos a ver que son los más, es digamos, como la relación más víctima del sistema, porque es un medio que lo citamos todos los días, en ciertas condiciones, con ciertas características que a veces la infraestructura no permite, o digamos, la condición, precisamente por la protección no permite, después están los interrumanos y los internacionales, que son también de un poco, de menor cuantía. Bueno, en cuanto a los subsidios, para no entrar demasiado en la definición, son transferencias efectuadas por la administración pública para que los bienes y servicios de los consumidores lo puedan adquirir a un costo inferior o que las empresas lo puedan producir a un costo inferior. De hecho, esto sería la diferencia que hay que después lo vamos a ver un poco en algunos otros lugares. En algunos otros lugares es el tema de hacer un subsidio a la oferta o a la demanda, pero el efecto es el mismo. ¿Cuáles son los propósitos de estos subsidios? Fomentar el acceso y impulsar el desarrollo de los sectores productivos. Estos serían básicamente, y otra cosa que yo le agregaría sería también que en general los subsidios son, no son permanentes, sino que tienden a atender alguna determinada situación que se presenta y bueno, se supone que deberían circuncribirse temporalmente a tratar de resolver algún problema sin necesidad después de hacerse permanente. ¿Qué antecedentes tenemos? Acá vamos a ver un poco cómo surgió en la Argentina. En principio de los años 90 se hizo la concesión de los cobradores viales. Eso se hizo a través de una licitación y esa licitación tenía dentro del contrato de concesión algunas reglas que por ahí pueden parecer extrañas a los que nosotros estábamos acostumbrados en este momento. En ese momento lo que se estipulaba era que el programa, digamos, la concesión estaba hecha bajo una modalidad de con plus. Es decir, esto tenía una tarifa que ganaba en la concesión, que era una tarifa determinada, que tenía un determinado ajuste para un determinado espacio temporal. ¿Qué pasó con eso? En ese momento se tomó como variable el ajuste la inflación de los Estados Unidos, que en ese momento era más alta que la Argentina. Seguramente había muchos que no deben haber nacido todavía en ese momento, pero bueno, creanme que era así. Y era más baja, digamos, la inflación argentina que la inflación de los Estados Unidos. Entonces llegó el momento del primer ajuste de tarifas y debía aplicarse esta tarifa, este nuevo componente, que llevaría más o menos las tarifas alrededor del promedio de 2 dólares y medio casi 100 kilómetros para lo que era en ese momento. Como eso no se nos... el gobierno en ese instante, estamos hablando del 94, 95, no piso acceder a eso, según un decreto y se congeló la tarifa en valores cercanos a un dólar cada 100 kilómetros. Y quedó la tarifa canalizada en ese momento. ¿Qué pasó? Los concesionarios, obviamente, estaban cumpliendo el contrato porque no les permitían ajustar, más allá de, digamos, que las diferencias también hubiesen sido distintas. Es muy fácil verlo con el diario el lunes, digamos. Pero bueno, en ese momento se tomó unos incrementos proyectados del 3,5% para el tráfico, es decir, que tenía un incremento ingreso por un aumento de tráfico y también el incremento que estaba dado por el aumento de tarifa. El concesionario, obviamente, judicializó esto y empezó a generarse una deuda por el ajuste en el peaje. Por el otro lado, al no cumplir con los compromisos en cuanto al plan de obra porque no tenían tarifa, se generaba desde el punto de vista del Estado una contracuenta. Si usted ve que entra más, por un lado estaba lo que debía el Estado por más justa y por otro lado estaba lo que el Estado reclamaba por no cumplir. Todo eso llevó al año 2001, que fue un año bastante singular de todo lo que es dentro de todo lo que fue la historia del país, no recuerdo, como creo que los que habían nacido en ese momento, creo que en algunos casos que están acá que no habían nacido, eran muy pequeños. Pero en el año 2001 llegamos con esta situación, con esta cuenta, digamos, que se estaba generando, estas dos cuentas que había que iniciar de alguna manera, y el subsidio en cuanto, cuál era la actuación, el transporte y el transporte no tenía ningún subsidio a la operación. De hecho, la tarifa técnica surgía con una diferencia, digamos, entre el IPK, que es el número típico del transporte urbano, con el costo operativo, eso da una tarifa técnica, eso se desagregaba para todo el sistema y se sostiene así. No había ningún aporte del Estado para la operación. De hecho, bueno, acá hay un subsidio no explícito, pero uso de infraestructura también, específicamente porque el bus no paga por el uso de infraestructura, en realidad la que en parte se saba con los camiones de proceso. Este es un tema para otros talleres de privado, porque es una discusión muy vieja, creo que nunca se saldó, por lo cual debería parar tres o cuatro talleres de privado, pero bueno, es un tema, digamos, que no tenía un subsidio, no explícito. Y el transporte ferroviario tenía algunos subsidios a la operación, según el contrato, se habían hecho también en la, al principio de la década del 90, las concesiones en los transportes ferroviarios, y tenían subsidio para inversiones en infraestructura y equipamiento. Eso cambia a partir del año 2001 con la crisis, y aparece el fondo fiduciario. Esto es, a través del decreto de 1976 de 2001, surge este fondo a través de una tasa que le cobraban a gasoil. En su momento, esto era un fondo de un monto fijo, era creo que alrededor de 7 centavos por cada litro de gasoil. Y después se hizo, como empezó a acelerarse la inflación, se cambió este método y se tomó un valor flotante, si un porcentaje, sobre el precio de venta de gasoil. También este fondo fiduciario se integró con intereses ganados, con emisión de deuda y con apoyo del Tesoro de la Nación. Esto tenía, en principio, la misión de solucionar o poner, digamos, en claro, honestear las dos cuentas esas que estaban, en ese momento se estaban generando, obligaciones del concesionario, obligaciones del Estado o deuda del Estado. Pero bueno, esto arranca con este criterio, y acá todas estas cosas raras que aparecen acá todos estos nombres son, el FISBIAL fue el Fondo Fiduciario del Sistema Integral de Transporte, así se llama el nombre completo. Se integró, en principio, con la idea de solucionar el problema este en cuanto a la provisión de infraestructura vial. Tuvimos una crisis muy profunda, entonces tenía que seguir funcionando el sistema vial y bueno, se buscó ese mecanismo para poder seguir con las concesiones y seguir manteniendo el sistema vial. Precisamente en el año 2001 estaba también la renegociación de los contratos ferroviarios. Entonces, ya que estaba el fondo disponible, ahí surgió lo que se llama el CIFER, que sería que está en tercer término, que sería el Sistema Integrado de Transportes Ferroviarios. Es decir, que se le dio una compensación a las empresas ferroviarias para que no hagan el ajuste de tarifas, precisamente de 2001 no lo mito porque era un año bastante complejo, bueno, de hecho no lo saben cuando terminó el 2001. Entonces, arranca con el CIFER y con el CIFER. Después se forma el CISTRANS, que se llama, sería el Sistema de Transporte Terrestre, el Sistema Integrado de Transporte Terrestre, que incluyó al CIFER, que ya estaba creado, el CISTAU, que es el Sistema Integrado de Transporte Automotor, que es el más importante de todos. Vamos a ver un poco cómo fue la evolución. Y aparecen después otros que se llamó el CICOTA, que es el Sistema de Compensaciones de Transporte Automotor, que tuvo dos componentes. Digamos, el RCC, que es un régimen de compensaciones para las tarifas dentro de la región metropolitana de Buenos Aires, y el YCP, que es para las provincias. Es un régimen de compensaciones para las tarifas dentro de los sistemas provinciales de transporte. Y aparece también lo que se llamó el CICOTA, que es el régimen de profesionalización del transporte de cargos. O sea, que esto era todo si hubiera pasado una reserva de liquidez, porque obviamente un sistema financiero tiene que tener algún tipo de reserva en cuanto a los fondos que estaban manejando. Esto fue el arranque del sistema. Es decir, que a partir del social se resultó el CICOTA y después se fueron sumando distintos estamentos y distintos actores. Esto es el resultado del sistema. Fíjense que acá lo dividimos más o menos como lo que estaba al principio, con el tema entre la larga distancia y la corta distancia. Llegamos a partir de, por decir, el más importante de todos es el CICOTA, más el CICOTA. Fíjense que llegamos a 1.487 millones en el año 2015. Todo el sistema urbano, 29.198 millones. Y en cuanto a lo indirecto, digamos, esto eran los aportes directos del Estado a las empresas. Después también había un aporte importante en cuanto a lo que era un precio de gasoil que se lo vendían a las empresas a un precio diferencial. Entonces estos componentes también aparecen. Al principio eran indiscriminados. Es decir, que tanto el sector de corta, que es el que más subsidio recibe, y el sector de larga distancia recibían estos importes, pero a partir del año 2012 había empezado, creo que por ahí no me dejarán vestir acá a Marcelo, había empezado con una reducción para los servicios internacionales de larga distancia y después se generalizó para todo y a partir del año 2012 todo desaparece. Fíjense que aparece también el tema de las transferencias al ferrocarril. Aparece en el año 2008 con la estabilización de las transferencias al transporte aéreo, que no existían hasta ese momento, y algunas un poco más, de menor cantidad, los de puertos irían navegables. O sea que fíjense que fue un sistema que fue creciendo, importantemente, a partir de este valor de los años 2000, del año 2002, que el carro sin crepe se empieza a incrementar, fue creciendo de una manera impresionante. Y esto es un poco a nivel de resumen, los valores y para que vean la participación de cada uno. A partir de algo que nació, que era exclusivamente para la infraestructura vial, es decir, para solucionar los problemas de provisión de camino. Esto se prendió a todos los servicios. Bueno, esta es un poco la foto de vida, ¿no? Fíjense que más o menos el 50% o valores variables, algunos años más, otros menos, pero nunca el transporte automotor, esto es de pasajeros, el poder tener esta supremacía en cuanto a la distribución de los fondos, de los subsidios. Y para último, dejé un caso particular, que es el transporte automotor de larga distancia, que aparece, como fue en el anterior, de larga distancia aparece a partir del año 2013. A partir del año 2013 aparece un subsidio. En realidad es una compensación para los servicios que están en competencia con el transporte aéreo comercial. Esto a partir de la resolución 513 de 2013, empezó con algunos corredores menos, pero después quedó con 26 corredores. Y se pagaba para cada uno de esos corredores por servicio declarado y cada corredor tenía una distancia ya predeterminada, digamos, fijada, con la cual se le pagaba a las empresas. Es decir, todos los corredores, no sé, no sé, no sé, no sé, tenía los principales, ¿no? Buenos Aires-Córdoba, Buenos Aires-Baviloche, Buenos Aires-Sal, en general, porque la red nuestra no es tan red, digamos, tenemos también como que todos los servicios, sobre todo en la parte de lo comercial, concluyen al sector, concluyen a la zona metropolitana de Buenos Aires. Entonces pagaba eso y algunos corredores empresariales, Mendoza-Cordo, por ejemplo. Y después tenía, digamos, dentro del paquete este que recibe la larga distancia, está una compensación por viajes discapacitados, que en realidad sí es una compensación porque el Estado le establece una obligación de prestación del servicio, con lo cual acá, como que de alguna manera estaba pagando. Esto se puso un tope del 3% de la demanda y con un rango de distancia. Así que los pasajes se pagan de poco a la distancia que viaja dentro de determinados ramos. Son 300 kilómetros, así se va diferenciando el monto que se pagaba. Cuando empezó todo este sistema se pagaba el peso por kilómetro independientemente de los corredores que estaba y se pagaba creo que 100 pesos por cada discapacitado independientemente del viaje que hacía discapacitado. Y después hay una conversación por personal que también, esto sería la composición del subsidio este que aparece ahí a la larga distancia. Esto aparece discriminado en el caso del subsidio. Fíjense que lo está dando más o menos para el año 2000, se daba alrededor de 524 millones con esa variación. Obviamente acá este es un sector que tiene una estacionalidad muy fuerte, tiene un pico muy marcado siempre para el mes de enero porque la principal motivación de sus viajes son recreacionales o del turismo. Y tiene una variación interanual, digamos, desde el año, desde lo que sería enero-agosto 2016 versus enero-agosto 2015 del 11,3%. Ahora, ¿qué cosas se presentan? Yo preparé un numerito así muy rápido. en el cerro en el cerro de la cerro de Nación Médico. Fíjense, para tener en cuenta algo que pasó esta semana, una cosa que pasó, seguramente no le debe escapar a ninguno de ustedes los problemas que hubo en la venda de los pasajes al Tucman. Cómo es el problema de Tucman que es el mismo problema que después se presenta para todo el país. Nosotros tenemos El transporte aéreo, Van Damme y Aerolíneas, 2.600 a 2.700 pesos. El transporte terrestre, hay una gran oferta, más o menos, 1.700 pesos. Y el transporte del tren son 360 pesos. O sea que tenemos que decir que voy pasando, que son valores que se han ajustado. El transporte del tren, el año pasado, sería 90 pesos. Es decir que, es como si el Estado está, por un lado está pagando Aerolíneas Argentinas, le está pagando gran parte de su costo operativo. Le está dando, digamos, al transporte automotor, con esa cuantita que tú le decías, unos más o menos 3.700 pesos por cada viaje. Y a su vez, está pagando también los costos operativos, porque vimos, ven los transportes aerolíneos. ¿Qué sentido tiene que si tres compiten, yo subsidie a los tres? Eso, bueno, lo dejo picando para ver si después al menos no te interesa seguir con el tema y vamos a ir viendo durante la otra parte del desarrollo del taller. Bueno, muchas gracias. 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 Gracias.